Reto a Rayito a salir del patio y meterse a un arbusto. Rayito, te reto a escalar una pared y mantenerte sin ayuda por un minuto. Indolosa, este reto tampoco me gusta porque hay que trepar esta barda y es una barda muy alta. Uy, me da miedo. Mis uñitas no me van a aguantar porque yo soy un gato gordo. No, por favor, perdónenme, pero no acepto este reto. No puedo, no puedo porque soy gato gordo, pero aceptaré el del árbol. Así que voy a buscar un árbol que esté pequeño porque yo no puedo trepar un árbol grande. Es que tengo una panzota muy grandota, amigos. Ustedes no saben lo que es tener esta panzota. ¡Aurele, Aurele! Ya estoy arriba. Adri, cuéntame el tiempo. Dice que es un minuto, pero tú la verdad no sé cuánto es un minuto. Muy bien, empezamos con el contador. Sí, pero... Por ahí editas el contador. Pero eso sería hacer trampa, Retito. Es muy incómodo. No quiero estar acá arriba un minuto. Es demasiado tiempo para mí, así que tú le pones ahí. Como que estuve un minuto. Sí, y así. Ya, dirán que se acepté el reto y que lo cumplí. Adiós, amigos. Hasta aquí llegué. O sea, tío Rayito, hiciste trampa. Eso no fue un minuto. Yo vi el reloj y no fue ni unos segundos. Yo voy a ver si yo aguanto más que tío Rayito. A ver, Jambi. Solo un segundo. No se aguanta. No se aguanta. Es demasiado pesado. Ustedes son una vergüenza para todos los gatos. Ahora estoy arriba. Pero no creo que un minuto. Adiós. Incluso eso fue muy ilegal. Travis. Travis. Travis, ese no era un reto para ti, Travis. Vínenlo, miren. Travis. Travis, ¿qué haces allá arriba? Vínenlo, ya le sé de mi reto, así que hoy le sé de mejor. Vínenlo, ya le sé de mi reto, así que hoy le sé de mejor. Vínenlo, ya le sé de mi reto. Vínenlo, ya lograste el reto, sí, señor. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado Dejen su divertilike, dejen un comentario, compartan este video Y nos vemos en otro video más de Adri y sus diverticats Hasta la próxima